Evolucionar constituye una infidelidad a los demás, al pasado, a las antiguas opiniones de uno mismo. Cada día debería tener al menos una infidelidad esencial, una tradición necesaria. Se trataría de un acto optimista, esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro. Una afirmación de que las cosas pueden ser no solo diferentes, sino mejores. Deja que me exprese tal y como yo no suelo y que elija las palabras que hagan que beséis el suelo que piso. Ve ese tel silencio, el motivo que faltaba para ser reconocido.